yo no entiendo esta gente no cambian el pitcher nos cambiaron el señor chávez de sabaneta barinas por colocar un enemigo edgardo hockman peruano el señor edgardo hockman bueno zurdo por cierto arriba le vamos a pasar a ver nos clava una bola en cambio 83.5 nada más y nada menos en el medio ahí mi viejo todo y viejo un roncito un plomazo 431 pies de 232 horrones cuatro carreras impulsadas y actualmente lo cambian el pitcher más corto es el pitcher más corto sino dos lanzamientos y lo cambiaron mi viejo que da esta risa dos lanzamientos y lo cambiaron listo se fue para su casa le hicimos tres carreras con dos lanzamientos adentro ahí viejo sí señor grande mi viejo un roncito un plomazo de 404 pies haciéndole señal manda lo que quiera mi viejo que aquí te le damos un palazo